revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl o tiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 santiago rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con teobservo conoce más en www.teobservo.cl con dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmacia socorro.cl viaja dentro y fuera de chile los mejores precios con km ticket conoce más en www.km ticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en eeuu por sólo 1500 dólares ingresa www.inversion global.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de ñuñoa conoce más ingresando a www.centro avanzar.cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en people work.cl marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentar sin filtros muchas gracias muy pero muy buenas noches a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de sin filtros día miércoles y quiero arrancar el programa agradeciéndole a todos nuestros televidentes a cuál cámara esa a ese nuestro bien nos llegó la placa de google de youtube por pasar los 100 mil suscriptores en nuestro canal así que un aplauso para todos ustedes los panelistas la gente técnica a la camila la pasita don gonzalo a todo el equipo de sin filtros al uruguayo a euge más de tres millones de personas al mes miran sin filtros solamente por las plataformas de youtube así que muchas gracias a ustedes por transformar este programa de televisión en un verdadero fenómeno arranco el programa presentando a la pandilla que me acompaña día a día cómo está pancho rego y día mejor mucho mejor creo que lo lo bueno de estar enfermo es saber ir al médico a tiempo ya no como yo un medio después entonces ese es un gran detalle oye el día de ayer fue el día de las declaraciones impertinente de las declaraciones que no estaban en lugar primero el presidente de la república refiriéndose a los abusos sexuales por parte de carabineros sin contar con ninguna sentencia que establecerá eso salvo un caso narica respecto de apremios ilegítimos que difieren de la identificación legal del delito sexual la declaración de hoy día de antonio orellana ministra de la mujer y equidad de género realmente dan para hacer una revisión completa de si está a la altura o no está a la altura del cargo ministra presunción de inocencia la verdad judicial es la que debe imperar sobre todo en aquellos que nos dedicamos a la política si usted no entiende que la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental que tiene toda persona usted está un poquito perdida y no puede ser que caiga en ese tipo de declaraciones porque atentan contra la verdad judicial lógicamente y no está a la altura de su cargo las declaraciones del subsecretario de del interior monsalve las voy a entender un poquito dentro del contexto no creo que haya querido agradecerle a los delincuentes por no haber hecho más actos de desorden o de vandalismo pero sin duda hay una declaración que hay que al menos corregir pero entiendo que el contexto en la que se dio da para que él mismo la explique a diferencia de las declaraciones de antonio orellana que realmente son sacadas de con que son claramente fuera de lugar porque no corresponden ministra no está a la altura muchas gracias pancho rego un brazo derecho de dauno totoro ayer también estuvo en la plaza italia francisco flores cómo está buenas noches bien bien muy bien muchas gracias nuevamente por la invitación creo que es importante asistir a esas instancias para hacer un ejercicio de memoria por los muertos por los caídos por los mutilados pero también hacer un ejercicio de memoria para sacar lecciones porque hace exactamente tres años atrás la derecha el panel encabezada por piñera levanta una de las fake news y una de las mentiras más grandes que afectó a gran parte de la población diciendo que el 18 octubre era en realidad eran pequeños grupos violentistas poderosos implacables y bajo ese análisis le declaró la guerra a su propio pueblo y tuvo la osadía de salir a acribillarlo y eso hay que es innegable todos los historiadores van a tratar eso la derecha como fue capaz de acribillar a su propio pueblo y eso hay que sacarlo como elección porque la derecha miente miente constantemente lo hizo el 18 octubre y luego sigue haciendo todos los días en este panel pero estamos acá justamente para combatir esas mentiras muchas gracias francisco flores y hablando un poco de historia mi historia ahora favorita magdalena verbila cómo estás muy bien gonzalo cómo están todos en el panel del frente y aquí también en el panel bueno la verdad es que yo pensé que el calc halloween era el 31 de octubre pero parece que no que se pasó al 10 de octubre ese que halloween viene de una fiesta pagana celta que es cuando se borraban de alguna manera los límites entre los dos mundos y eso permitía que los seres del otro mundo los buenos y los malos pasen para el otro lado y por lo tanto las personas que quedan en el mundo real tenían que disfrazarse para ahuyentar a digamos a aquellos seres del otro del otro lado que no eran muy bien bienvenido bueno parece que aquí vamos sumando santorales así que al joven combatiente se suma también del día en el fondo 11 de septiembre más ahora el 18 de octubre vamos sumando los días en que tenemos que guardarnos en que se desdibujan esas cosas y así como la película michael douglas el día de furia está todo permitido o sea incluso hasta el gobierno dice que la ley no sirve está genial es decir ahí está magdalena mervilá jugador que funciona repite dicen no gustavo lorca abogado candidato al tribunal supremo convergencia social por socialismo convergente del partido del presidente como está gustavo buenas noches hola buenas noches gracias nuevamente gonzalo por la invitación que bueno que siga jugando bien porque así me voy a poder defender a mi presidente aquí en este panel la verdad las cosas que a mí siempre nuevamente cómo está don francisco vengo con algunos antecedentes por si acaso porque aquí se me acusó en el programa anterior de que no fundaba mis dichos en antecedentes y la verdad que sí lo hago lo veo muy preparado y de hecho y de hecho es bien interesante es bien interesante porque la verdad las cosas que aquí se ha dicho que no hay violación a los derechos humanos o sea criticado el presidente el presidente de un segundo francisco el presidente no habría estado a la altura al hablar de lo que habló ayer en su discurso y a de los delitos cometidos durante el estallido social y particularmente por agentes del estado quiero decirles que va a salir un informe la unidad de la universidad digo portales un informe sobre derecho humano donde hay algunas cifras que son súper interesantes y que justamente en la línea en la línea en una línea contraria a lo que está diciendo la derecha y sólo como sólo como antecedente en cuanto a los imputados formalizados las cifras entregadas indican que a abril del año 2022 existían 75 causas en las cuales se ha formalizado la investigación y respecto de estas 128 agentes del estado involucrado sin perjuicio del avance de estas causas las denuncias y los ingresos suman 8.593 casos es bien raro que solamente que menos del 1% haya sido formalizado y esto tiene que ver con y esto tiene que ver con algo más interesante todavía no sólo con esto quiero terminar una de las una de las cosas que trae que contiene este informe es que carabineros informa que ya no existen registros fílmicos si es que los hubo que se mantienen sólo por un tiempo ello explicaría entre otros factores que el 80% de las investigaciones hayan terminado sin resultado es decir no es que no existan antecedentes es que estos antecedentes o fueron borrados voluntariamente por los agentes del estado que fueron quienes cometieron los las violaciones de los derechos humanos de las cuales tanto se critica el discurso del presidente la verdad las cosas es que creo que hay que ser un poco más serio yo invitaría a la derecha a leer informes de derechos humanos de la universidad de coportales una universidad que se caracterizaba por la seriedad de sus informes por lo tanto yo los invitaría justamente a informar muchas gracias sigo presentando a los panelistas que me acompañan fíjense que se me están alargando los panelistas las presentaciones les voy a pedir que seamos más agotados don lucas blaset el rafael de la política presidente de hay no un nuevo partido que se llama libres muchas gracias por la invitación nuevamente sí estamos muy felices porque justamente entramos presentamos ante el cervel nuestra nuestra escritura nuestra firma para intentar constituirnos como partido político libres un partido liberal de centro así que no me cae la chaqueta de derecha libre en todo el libro económicamente está económica libertad política libertad cultural poliamor poliamor también es lo que habla hacer práctica poliamor y feliz bueno y con respecto al tema del 18 de octubre que un poco lo que nos trae esta conversación finalmente no se consiguió nada el 18 octubre sólo sirvió para retrasar todo lo que quizás legítimamente una centro izquierda socialdemócrata quería cambiar finalmente no se ha cambiado nada de eso la constitución la propuesta la perdieron y yo creo que algo bueno puede salir de esto que es que desoctubricemos la política para siempre o sea que este año ya se note después del plebiscito el 4 septiembre que lo ganamos que ya no el octubrismo no puede volver a manejar la gente muchas gracias luca placet y amiga de la casa salen la pantalla y las flores empiezan a asomarse cómo estaba paso a muy bien gonzalo gracias por la invitación contenta nuevamente pero triste porque cuando me levanté veo la comuna de puente alto terrible toda saqueada y la verdad yo fui candidata por a diputada por la comuna de puente alto y conozco a su gente y es bien lamentable que que esto pase porque si ayer hubieron manifestantes y eso se fueron temprano para la casa y quedó la delincuencia in situ toda la noche toda la noche el alcalde que lo escuché envió a las siete y media de la mañana y hasta hace poco y dijo andan aquí robando hasta hace poco cuando él llegó a no sé estuvo toda la noche pero cuando llegó a dar el punto de prensa seguían corriendo de lado a lado saqueando sea una cosa pero ya vamos vamos a estar conversando vamos a estar conversando con el alcalde codina acá vamos a hacer una conexión exclusiva con él hoy día de se trasladó parece la zona cero a puente alto primera vez que está en el programa señoras y señores arquitecto barder twitter magíster en desarrollo urbano profesor de la universidad de stanford socio de la oficina urbanismo atisba y miembro del consejo nacional de desarrollo urbano simpatizante de amarillo don iván puduja arquitecto cómo está buenas noches buenas noches gonzalo todo el panel buenas noches muy sorprendido con las creaciones de gustavo gustavo y te preguntaría removió hoy el presidente boric al general director de grabenero por esta violación lo removió removió al general director de inteligencia estoy hablando estoy hablando simplemente hechos no está diciendo que hubo violaciones por supuesto que no hace de público conocimiento que no lo ha hecho no sé por qué hace que raro de cómplice entonces el presidente de las violaciones yo creo que estás completamente equivocado porque no ha removido a los generales que estaban a cargo de cometer esas violaciones porque no ha representado ninguna querella contra ninguna autoridad civil del gobierno anterior por ejercer una política de estado violación de derechos humanos porque no la verdad la verdad las cosas que eso eso no lo debo responder yo lo único que te puedo decir que lo único que te puedo decir que lo único claro que la gente sistemática es un no dicho sistemática dije violación a los derechos humanos y en ese sentido hay que ser bien preciso en el lenguaje yo no he dicho violaciones sistemáticas a los derechos humanos por agentes del estado no es como lo que ocurrió durante la dictadura la verdad las cosas estamos estamos hablando estamos hablando solamente violaciones de derechos humanos que están acreditadas están acreditadas y están documentadas y es lo que contiene este informe de derechos humanos en la universidad de igoportales partidos partidos solicitó el invitado tengo que presentar al otro panelista que tenemos amigo también del programa profesor titular de economía de la usach doctor en la universidad de parís socialista independiente expresidente del partido socialista don gonzalo manner buenas noches buenas noches buenas noches ah ya que todo está contento pero un poco preocupado porque un solo caso un solo caso de agresiones sexuales por la fuerza policial a una mujer basta para establecer una condena porque la policía está para proteger a las personas no para agredirlas y aquí yo soy de los que siempre siempre presume que cuando una mujer denuncia una agresión sexual es porque hay un hecho detrás no siempre el caso por supuesto pero creo que la sociedad tiene que presumir por lo delicado de las agresiones sexuales a las mujeres hay que presumir que están diciendo la verdad es muy raro que una mujer que sea agredida aunque la verdad judicial venga después es muy raro que no haya un hecho detrás y creo que hay que proteger a las mujeres vamos a estar conversando eso porque tenemos las declaraciones de la ministra de la mujer pero antes tengo que saludar a mis auspiciadores edisur tu oportunidad de leer edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita triple w edisur además de sus títulos propios ofrece un surtido de más de 20.000 títulos en su librería audit ubicada en la calle compañía 1025 al ladito de la catedral en la plaza de armas precios realmente convenientes para todos los bolsillos así que no te olvides tu oportunidad de leer es edisur y mis amigos de ñuñua avanzar centro médico y psicológico integral atienden modalidad presencial y telemedicina y escúcheme bien un equipo absolutamente multidisciplinario en áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonodiología hiperitaje psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados conoce más en www.centroavanzar.cl y muchas gracias mis amigos por atender a todo el equipo de Sin Filtro Marley Coffee es un café 100% orgánico están todos con su café los quiero despiertos muchachos es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos arrancamos Sin Filtros día miércoles cargadito y quiero que escuchemos las declaraciones de la ministra de la mujer Antonia Orellana ahí tenemos póngame la gráfica a ver ahí está estas son las declaraciones de la ministra de la mujer Antonia Orellana en relación a las declaraciones que hizo el presidente Boric el día de ayer en la mañana Orellana y dichos del presidente sobre abusos sexuales el 18 de octubre la verdad procesal no es necesariamente la verdad material Iván a ver no, yo creo que es una declaración absolutamente impresentable primero la ministra de Estado no puede estar fijando un estándar distinto que le depende a otro poder del Estado y además entonces habría que preguntarle a la ministra Orellana que no sé que tiene su cargo de ministra de la mujer si es que los delitos la verdad que ella llama material cómo se aplica, dónde se aplica y en base a qué se aplica lo concreto hasta donde entiendo yo es que no existe ninguna persona condenada por abuso sexual y que el presidente lo dijo en base a informaciones de peritaje o formalizaciones pero sabes lo que es lo más grave Gonzalo yo no sé por qué el gobierno insiste en desacreditar una y otra vez al cuerpo de carabineros completo porque la pregunta es con quién va a reprimir los delitos cómo va a implementar la agenda de seguridad que buscan las personas si todo el tiempo le está dando a los carabineros con razón, sin razón y sin tomar ninguna medida creo que en la declaración lamentable la ministra Orellana suele salirse del libreto ojalá se volviendo al mismo tema en su ministerio de equidad de género hubiera tenido una palabra a las dos carabineras que fueron agredidas violentamente en Franklin no dijo nada entonces yo creo que lamentablemente en este caso particular se ha equivocado y yo espero que el gobierno trate de reforzar a los carabineros porque es lo que la gente está esperando que estén en los barrios defendiendo a las personas de los delincuentes y no en esta batalla permanente de ministros que le pegan a los carabineros que los acusan de huilar a los delitos humanos sin ninguna prueba en este caso particular Gustavo yo creo que hay una confusión conceptual en Iván la verdad las cosas que esto es de primero y segundo año de derecho lo primero que nos enseñaron en derecho procesal es justamente que la verdad procesal no necesariamente coincide con la verdad material la verdad procesal se construye a través de las pruebas pero si tenemos la mayoría de los videos donde constan las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el estallido social por agentes del Estado la verdad de las cosas es que es evidente que un tribunal no va a poder fallar ni condenar a nadie si no existe una evidencia y eso es lo que ocurrió de hecho está documentado en este informe de derecho humano es bastante serio pero además quiero solamente decir lo siguiente y es que la ministra básicamente ha señalado algo que es evidente que se enseña en todas las escuelas de derecho en segundo año y es que efectivamente la verdad procesal no corresponde a la verdad material o sustancial por lo tanto no ha dicho nada como para escandalizarse además está decir que además en todas las y está acreditado acá existe incluso un desaparecimiento durante el estallido social que consta y que está documentado en el informe de la universidad y que está documentado en los próximos días y en ese sentido y en ese sentido creo que es de responsabilidad mínima mínima dar el beneficio de la duda al presidente y básicamente y también perdona y también de carabineros de hecho el principio de inocencia pero el principio de inocencia es abogado yo quiero dejar al abogado al ilustre abogado Francisco Corrego pero te quiero decir una sola cosa bajo ese criterio la ministra de Ariadna en base a videos o pruebas u oídas podría hacer acusaciones de en base a tu criterio de culpabilidad sin ninguna sin ningún fallo de los tribunales es que se dramatiza se dramatiza se dramatiza un dicho una frase que está reconocida en la academia desde siempre a cualquier procesalista serio de este país de cualquier tendencia te va a decir exactamente lo mismo evidentemente o sea, hay que poner un intérprete a la ministra para que explique la ciudadanía porque la verdad es que no, corta es que no puedes decir eso porque ella está haciendo el presidente hizo una afirmación gravísima y esa afirmación gravísima no está respaldada por ningún juicio de tribunal y dijo a pero está respaldada al menos por un informe de derechos humanos de una universidad seria esa es la prueba punto esa es la prueba pero si quien más prueba quiere yo pensé que la prueba lo que pasa es que hay muchas violaciones yo pensé que los tribunales a ver Pancho muy simple yo creo que no corresponde en un panel de la edición caer en argumentos de posverdad estamos yo sé que tú tienes la obligación moral, ética y política de salir a defender a tu gobierno porque hay que buscar de alguna forma subir ese 27% déjame terminar no me interrumpa luego yo creo que es muy grave estar en un panel mintiendo públicamente yo creo que es muy grave estar en un panel mintiendo públicamente y te voy a nombrar las mentiras para que vayamos una por una me parece muy grave pero muy grave que un colega colega mío no respete un derecho humano básico como lo es el principio de inocencia y un principio básico en democracia como lo es la separación de poderes del estado Gustavo ejecutivo, legislativo, judicial ya básico república me parece grave que tú acá nos imputes a nosotros y lo hiciste recién que habíamos negado la violación de los derechos humanos cuando ayer yo públicamente señale que hay casos 14 casos donde hay sentencias judiciales y ejecutorías por efectivamente vulneración a los derechos humanos te corrijo son 10 te corrijo son 10 son 10 sentencias segunda mentira con 9 condenas segunda mentira de 16 agentes del estado segunda mentira segunda mentira Gustavo segunda mentira infórmate es muy grave que un abogado venga acá en un panel de televisión a confundir a la opinión pública mezclando conceptos jurídicos como lo son una persona que está imputada una persona que está formalizada una persona que está condenada o una persona que está con sentencia judicial ejecutoriada eso es muy grave porque es muy distinto hablar de verdad judicial cuando usted bien sabe colega que debería saberlo porque muchos citan la academia pues se le van los conceptos básicos de abogados que cuando hay sentencia judicial ejecutoriada esa persona tiene la calidad de delincuente ¿cierto? antes no imputado que usted mezcle lo que son informes de derechos humanos que son muy valiosos por lo demás y hay que respetarlos en ese contexto como por ejemplo son los mismos que negaban a su sector son los mismos que negaban a su sector y que constituyeron el informe y tú eras confundido y tú eras confundido Gustavo no porque me interrumpa va a hacer usted un mejor argumento porque ya se viste muy tasquilado esa mentira de intentar confundir a la unión pública a un abogado yo no se la puedo dejar pasar al menos nosotros en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile cuando estudiábamos Derecho de Procesar con Bofile López nos enseñaban que este principio era bastante importante no sé cuál fue su formación colega tercera mentira tercera mentira los tipos penales no se pueden confundir y esto es muy importante porque ante tipo penal distinto principios de ilegalidad de taxatividad para que una persona sea condenada ese delito tiene que ser efectivamente que se encuadre dentro de la tipificación legal colega a premio ilegítimo tipificado en un artículo usted me lo está confundiendo con abusos sexuales colegas eso eso es muy pero muy una cosa es que usted quiera defender a su presidente que le corresponde amigo está bien yo se lo entiendo yo en su lugar haría lo mismo pero con mejores argumentos pero yo no te puedo aguantar no te puedo aguantar aquí Gustavo que durante dos programas consecutivos hayas caído en mentiras y en falsas imputaciones Eugen tú tienes la declaración o no de la ministra Orellana pero la de podemos verla escucharla si si pongámosla por favor a ver me imagino que la puede escuchar si tiene videos con audio Eugen pongo la de principio eso si yo quiero hablar también ah estamos con un problema ya arreglatelo para después escucharlo oye para cerrar bajo ese argumento que la verdad formal y la verdad material bueno si no respetamos el principio de inocencia se te olvida que tu presidente tiene una acusación de acoso ah chuta ahí no vale cierto a ver Gustavo yo creo que hay que ser un poco serio yo no voy a caer perdón no voy a caer en las provocaciones de Francisco el que no hubiera estado Gustavo lo que yo estoy señalando es en base a un informe serio de una universidad prestigiosa y que no ha sido jamás pero si me permite hablar pero Pancho si me interrumpió va a tener que bastarse no por favor por favor por favor muchachos yo 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 estoy pidiendo que por favor se bajen un cambio quiero precisar lo siguiente en el caso arica al que se refería Gonzalo efectivamente fueron 15 mujeres que fueron desnudadas por una agente del estado mujer si primera verdad que dice Gustavo bien por lo tanto ya pero eso también es abuso por lo tanto eso eso constituye Pancho 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 por favor eso eso constituye un abuso 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 Gustavo bueno una pena que se reaccione esa forma eso es cuando no se tiene la razón pero la verdad las cosas es que los hechos son claros puede ser una sola que afectó a 15 mujeres eh por lo tanto eso que está demostrado y documentado da cuenta de lo que dijo el presidente ayer es cierto no olvidemos eso él lo único que dijo es para que no se repitan violación a los derechos humanos y enumeró varios tipos el abuso sexual está documentado en el caso arica y existen otros casos en el sur ahora lo único que yo estoy diciendo es que una de las razones por las cuales no se ha podido formalizar a muchos de los agentes del estado es porque la prueba fundante para aquello adivinen en manos de quién está en manos de carabineros que son los videos lo mismo que pasó en el caso Catrillanca en el mismo que pasó en el caso Catrillanca se repite en este caso como modus operandi como forma de actuar y en este informe existe un un capítulo bien interesante respecto de la responsabilidad de los altos mandos como por ejemplo que siguieron comprando balines los mismos que causaron mutilaciones a muchos de nuestros compatriotas después de que después de que después de que se sabía que se habían cometido este tipo de mutilaciones y después que se había se les había ordenado no hacerlo es más lo siguieron utilizando entonces lo único que dice este informe de derecho humano lo único que hace es constatar documentadamente y por favor es importante documentadamente no son palabras al voleo no son palabras al aire yo quiero decir dos cosas muy cortas Gerardo con todo lo que te indica cuesta creer que el presidente de la república no le ha pedido la renuncia al general director de carabineros al general de inteligencia y a todo el alto mando carabineros en el acto y si no lo ha hecho es por dos razones primero porque está bluffeando o segundo porque es cúmplice yo creo que quiero pensar que es porque está bluffeando o que no tiene toda la información esa es la primera cosa y la segunda corta me llama la atención que estemos discutiendo 20 minutos sobre eventuales delitos cometidos por policía y no sobre los saqueos sobre la violencia que hemos visto y que lamentablemente tu coalición del Frente Amplio apoyó con este indulto impresentable a los llamados precios de la revuelta que yo creo que también sería bueno que el presidente Boric lo retirara a la brevedad posible porque la señal que está dando después del día de infierno que vimos ayer y que resulta que en ciertos contextos los delincuentes si pueden saquear si pueden quemar si pueden si pueden agredir otras personas y hay que retirar esa ley ya muchachos tengo tengo al alcalde de Puente Alto Germán Codina Germán ¿cómo estás? se me cayó a ver ¿cómo estás chicos por ahí? bien alcalde alcalde ¿estás al aire? ¿cómo estás? hola 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 Gonzalo no sé si la toma está buena si está bien me salí un poco artesanal aquí en una zona en mi cacha estábamos en una actividad pero quería conectarme con ustedes me estaba felicitando feliz de estar con ustedes alcalde a ver cuéntanos un poquito cómo cómo se vivió la noche y parte de la madrugada también en Puente Alto mira fue una noche muy compleja eh nos enfrentamos realmente con verdaderos delincuentes que eh no tienen ningún límite son un poco el reflejo del fracaso del sistema garantista que enfrenta nuestro país eh si bien es cierto soy partidario de que exista debido proceso no puede ser que eh tengamos esta gente que incluso anuncia a través de las redes sociales lo que va a hacer y eh eh obviamente me parece gravísimo lo sucedido vengo de una reunión con el subsecretario del interior y y solamente decirte que si hay un derecho básico que el estado debiera garantizarle a los ciudadanos y creo que es una obligación del estado es la seguridad y poder vivir en paz sin eso eh se puede disminuir drásticamente la recaudación fiscal porque el comercio se puede ir a rique como lo que vimos por ejemplo con lo que sucedió con la farmacia en en no solo que sucedió en la farmacia sino que eso es mercado la situación que sucedió en el fin de semana en Chicureo te demuestra que no tienen ningún límite para actuar así que me tiene tremendamente preocupada esta situación creo que hay que ponerle cascabel al gato una vez por todas que que le dijo el subsecretario en la reunión alcalde ¿puro humo o algo concreto? mira el subsecretario adquirió si adquirió una serie de compromisos primero que de aquí a diciembre le va a entregar a la comuna para las distintas comisarías 15 vehículos nuevos policiales lo que eh es una ayuda importante porque uno de los reportes que los vecinos hacen es que cuando llaman a carabineros la respuesta es que no tienen vehículos para asistir al procedimiento al que se lo está convocando en segundo lugar un compromiso de hacer una intervención similar a la que se hizo en MEIS y en otras comunas contra el comercio ilegal que muchas veces justamente lo que hace es terminar articulándose con crimen organizado con gente que hace reducción de especies robadas y por lo tanto me parece un tema muy importante y el otro elemento que es fundamental es eh ayudarnos con financiamiento para recuperar el centro de la comuna que ha sido lamentablemente muy perjudicado no solo el comercio sino también los espacios públicos con vandalismo y por lo tanto me parece una eh una buena primera reunión tenemos otra el día lunes en la moneda y esperamos poder seguir coordinándonos para que la acción del estado sea más efectiva en combatir a este tipo de delincuentes y además mejorar las condiciones para el comercio la recaudación fiscal para financiar los anhelados derechos sociales que todos queremos eh alcalde usted siente que el el gobierno actuó tarde eh tomando en cuenta todo lo que estaba pasando que había información de que esto iba a pasar las amenazas no solo creo que actuó tarde creo que el gobierno tenía información de hecho en el eh en todos las los estudios ¿no cierto? y todos los informes de inteligencia decía que había dos comunas donde se concentraba la mayor cantidad de puntos conflictivos que son Puente Alto y Peñalolén y nosotros no recibimos el mismo trato en cuanto a la cantidad de dotación y sobre todo a el envío de lo que se denominaba antes fuerzas especiales que hoy día es el contingente eh para el control del orden público eh había un acuerdo de que llegaran a las cuatro de la tarde a la comuna no llegaron llegaron después de las ocho y media de la noche lo que permitió que estos vándalos comenzaran con los saqueos y eh lo que me parece alarmante que la persona designada por el presidente de la república para coordinar el actuar de las policías en la provincia no haya aparecido hasta recién veinte para las once de la noche me parece que eso es algo eh desde mi punto de vista inaceptable pero bueno cada uno tiene los funcionarios de confianza que estime conveniente alcalde usted eh se refirió a las declaraciones del presidente que iba a seguir a los delincuentes como un perro usted le creo ¿no? mira tú viste tú estás preguntando algo que considero crucial eh para mí es fundamental que en la política sobre todo quienes tienen poder sean consecuentes y coherentes entre lo que dicen y lo que hacen si el presidente realmente está convencido de lo que está diciendo lo que debiera hacer entonces es brindarle máxima urgencia a la discusión de distintos proyectos de ley que están en el Congreso primero el proyecto de ley contra el crimen organizado y narcotráfico porque hace mucho tiempo dijo que iba a perseguir la ruta del dinero y resulta que todavía tenemos un proyecto que es una herramienta fundamental para perseguir el dinero del narcotráfico que sigue durmiendo el sueño de los justos en el Congreso segundo el estatuto de protección de las policías ya vimos ayer la violencia que siguen teniendo estas bandas ¿no cierto? y estos saqueadores que se mueven sobre todo en estas fechas que buscan escabullirse ¿no cierto? y hacer daño y el otro proyecto de ley fundamental tiene que ver con el sistema de inteligencia muy débil en nuestro país que debiera proveer mejor información para la toma de decisiones y la prevención que creo que son pasos fundamentales él debiera dar señales claras y debiera afirmar la máxima urgencia en la discusión de estos proyectos de ley si es que lo que está diciendo es una preocupación genuina de él y por lo tanto hay que darle un tiempo prudente para que se concreten las acciones y si no de todas maneras estaríamos frente a un simple anuncio más de la política que no le da cumplimiento alcalde muchas gracias que esté muy bien a ti un gran abrazo y a todos los que están presentes ahí estamos con el alcalde de Puente Alto Germán Codina Magdalena Mervilá el 18 de octubre ¿en qué se ha transformado esta fecha? en una cueca en pelota pero es que hace rato estamos bailando cueca en pelota en este país parece que la cueca brava es algo que gustaba mucho la verdad es que no puede no existir orden público si no hay orden público no hay razón de ser del Estado si es la primera el primer rol del Estado yo insisto en que el Estado es una invención humana todo es una invención humana y es más todos los que leyeron y estaba súper de moda hace tiempo atrás el libro de Harari tiene toda la razón todos los fuimos inventando para poder coordinarnos en una vida que se fue complejizando en sociedad y por eso nosotros inventamos el Estado y cuando uno inventa el Estado lo inventa para entregarle el monopolio de la fuerza para que garantice la paz la seguridad el orden público para que todas las personas que somos las que constituimos la sociedad podamos trabajar vivir tranquilos y producir porque además por lo mismo como le entregamos el monopolio de la fuerza esta garantización de la paz le pagamos impuestos y le pagamos impuestos y yo insisto en ese punto que ahí hay un tema súper importante porque nosotros consideramos que porque si hay que pagar impuestos y que el Estado es como es más esa gran falacia hegeliana que el Estado somos todos que nos tenemos que entregar y fundir en él no, no, no el Estado es nuestro primer servidor y nosotros no somos en el fondo no estamos no solo al servicio del Estado ni a los pies del Estado el Estado hay una reciprocidad en toda relación tiene que haber una reciprocidad y si aquí el Estado no cumple y no da al ancho yo el otro día lo dije es justo preguntarse ya que hablábamos del derecho de rebelión la rebelión es algo importante sobre todo cuando se torna algo injusto si tú vas y te compras un auto vas y pagas en la compraventa el auto y el de la compraventa te dice es que no te lo voy a entregar tú qué harías lo demandas y exiges tu dinero de vuelta bueno aquí pasa exactamente lo mismo es tremendamente grave lo que está sucediendo o sea si no dan el desde y ahí hay un problema porque los que nos están gobernando hoy día han pololeado con la violencia y de alguna manera en el jueguito revolucionario que fueron incrementando y haciendo crecer para hacerse del poder ellos no están sirviendo con el Estado sino que ellos están sirviendo del Estado y es más nos están abusando nosotros entonces cuando hablamos de abusos los abusados somos todos aquellos que estamos pagando impuestos y que nos tenemos que guardar no sólo el 18 de octubre sino que muchos otros días normalizamos incluso los viernes o sea ese punto que el ministro te dice es que no vaya los viernes no 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 nosotros debiésemos poder tener la libertad de poder circular y poder vivir en paz en un país en todas partes entonces no da el ancho Gonzalo Marner sí en primer lugar quiero volver sobre el tema anterior cuando en Chile hubo la comisión RETIC cuando hubo la comisión VALETS es porque el Estado de Derecho no funcionaba y porque los torturadores no suelen dejar registro fílmico o de otra índole respecto de las torturas y las violaciones de mujeres que realizaron en este caso por lo tanto la historia aquí tenemos una historia ahora que tiene un lenguaje un poco coloquial la verdad pero en fin la verdad es que la historia nos enseña que en materia de violaciones a los derechos humanos por los órganos del Estado hay que tener mucho cuidado pero me voy a lo de ayer los actos de delincuencia fueron son serán deleznables simplemente inaceptables lo son porque es matonaje es abuso es ataque a personas débiles es es inaceptable es simplemente no puede tener lugar en la vida en sociedad civilizada si nos pusiéramos de acuerdo sobre eso y también ojalá sobre cuáles son las causas de eso y tercer elemento que hacemos frente a eso creo que avanzarían no quiero alargarme tengo argumentos respecto a los tres temas pero quisiera que no nos enfrascáramos en algo si pero algo déjame déjame decir lo siguiente de repente los escucho y me da la impresión de que esto vendría con el presidente Boric por así decirlo y ocurre que estamos enfrascados hace mucho tiempo en problemas de violencia política en el país y no es adecuado hacer de esto un tema de trinchera un tema de trinchera política lo que sí tenemos que pedirle cuenta al gobierno para ver cómo están cuándo digamos yo vi un presidente muy claro vi a unos carabineros que hicieron un esfuerzo muy grande y lo reforzaron mucho pero no son suficientes y claramente no dieron abasto y lo de Puente Alto tiene toda la razón el alcalde de manera tal que sí ojalá pudiésemos tener un debate sereno más tranquilo menos coloquial tal vez pudiéramos avanzar en soluciones comunes ahí Gonzalo yo te he hablado conceptos jurídicos entonces me extraña lo segundo es que tú hagas un concepto clave y te quiero hacer esa pregunta de vuelta porque tú dices cuando el estado de derecho no funciona hay que poner ojo porque en esos casos la prueba lógicamente no es suficiente para establecer las violaciones a los derechos humanos que son materia que todos condenamos de forma tajante si lo hemos dicho de forma sistemática ¿tú crees que en Chile no hay estado de derecho? cuando bueno si tú me estás preguntando déjame ah perdón adelante si tu argumento es ese de que en Chile no hay estado de derecho se valida porque efectivamente no existirían las pruebas y no existiría termino con esto de verdad termino con esto ahí estás opinando y no existiría el estándar de más allá de todas dudas razonables lo que veo ¿cuál es tu pregunta? no te entiendo bien ¿tú crees que en Chile hay estado de derecho? yo creo que en Chile hay una conducta policial tremendamente cuestionable y en consecuencia perdimos tiempo y en consecuencia creo que hacer como que no tiene no es un problema la acción violenta de la policía que entre otras cosas legitima la acción de este violentista que estamos condenando con toda la fuerza a ver es un problema yo quiero decirles quiero decirles lo siguiente cuando solo estaban autorizados a disparar con perdigones altos oficiales no era el carabinero de a pie el que estaba autorizado a hacerlo sino que oficiales con rango en situaciones específicas y cuando ellos son los que disparan lo que tenemos acá es un problema de doctrina policial que obviamente los que pensamos que no se debe tener la actitud de conectar ninguna violación de los derechos humanos ni en chile ni en este gobierno ni en ningún gobierno ni en ninguna parte del mundo pensamos que con eso termino que no se debe tener esta actitud laxa hacia estos responsables policiales que han hecho daños tremendos sabemos bien que hay personas que perdieron los ojos por esta doctrina policial me encantaría que vos contestaras yo hablo lo que eso no es lo que dice eso es el problema probablemente del 18 de octubre yo creo que acá los que más han tenido responsabilidad probablemente en dejar que esto llegara hasta el nivel que llegó fue en parte de la centro izquierda en parte de la genuflexión que hizo la centro izquierda no no pero justamente cuando eran oposición al presidente Piñera y tenían era culpa de la centro izquierda pero finalmente validaron la violencia desde el frente amplio hasta la centro izquierda eso no es cierto se validó se cuestionó ahora tú mismo lo que estás haciendo es decir que la problemática de todo el tema de asaltos son las violaciones a derechos humanos no he dicho eso del tema del dinero sobre el tema de la delincuencia desatada de los actos terroristas que todavía nunca nadie supo que han quemado las estaciones de metro nunca se supo finalmente pregúntale al presidente Piñera que estaba en cargo pero justo es muy grave lo que estás diciendo por supuesto es muy grave es muy grave efectivamente sí porque amigos no amigos simpatizantes del Frente Amplio como este con este director de metro que llamaba a Adil que se emocionaba con las astillas de las catedrales que todavía siguen en el tiro de metro en el directorio y quiero felicitar a Paulino Donovic ayer por haber dicho muy claramente en este programa que se tenía que ir que eso es lo que debería hacer y cuando no se va a ese sujeto lo que hace el presidente es validar la violencia porque la evasión y Gonzalo fueron violentas y cuando tú tienes un presidente cuando tú tienes un presidente que confunde evasión violenta con desobediencia civil tenemos un problema de fondo de fondo segundo yo nunca jamás he validado las no el presidente no estamos hablando estamos hablando de la violencia y lo otro que te quiero decir es que además de eso propuso un indulto para poder liberar a esas personas solamente porque los desmanes los delitos que ocurrieron ocurrieron en un plazo determinado a tiempo pero quería hacer un punto con lo que dijiste antes yo sé y lo voy a hacer con mucho respeto por ti porque conozco tu historia no podemos comparar las violaciones de derechos humanos cometidas en dictadura que trata la Comisión Valich y Retic con las violaciones de derechos humanos puntuales que ocurrieron en el marco de estallido porque la primera una política sistemática del estado para violar derechos humanos y acá no hubo claro que no hubo hombre entonces los oficiales de carabineros entonces no Gonzalo que dispararon a los ojos escúchame eso no es sistemática violación sistemática según Vivanco estatuto de Roma es que el estado tuvo una política una práctica así fue Dicho por Vivanco entre otras cosas Dime por qué Vivanco dijo que no dijo que sí por parte de carabineros entonces la pregunta que te hago yo y es muy simple Gonzalo si hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos que le hicieron una política de estado por qué el presidente de la república no ha removido que estaba tomando el ejército y no ha presentado a querellas contra las ex autoridades civiles dame una respuesta por supuesto encantado encantado ¿quién fue el que descabezó a carabineros? el presidente Piñera si no me equivoco tiene que ver con eso yo creo yo creo que tú tienes razón debería debería haber que sacarlo yo creo que el presidente Boric desconozco realmente es cómplice no no pero espérate déjame cuando hablas tú hablas tú cuando hablo yo hablo yo perdón entonces yo creo que el presidente Boric ha tenido una actitud de prudencia de no querer justamente sí no efectivamente de no querer de nuevo porque el presidente Piñera sacó no recuerdo bien pero del orden de 15 generales fue una cosa muy amplia y por lo tanto aquí hay un tiempo que se está dando el presidente Boric para evaluar esta situación yo pienso que esa es la situación exacta y por tanto él de hecho no es cómplice de nada porque en su discurso de ayer acá de condenar a de nuevo los civiles y bueno ahí hay querellas de otro tipo no pero por ley de humanidad el presidente el presidente de la república no está para ser querellas el presidente tiene responsabilidad sobre el alto mando y eso es un tema que estoy en discusión el alto mando lo que pasó con Piñera fue cuando lo descabezó dejó a todos sin generales fue un error tremendo ¿por qué? porque no había quien asumiera esos cargos después con la expertise que requiere cada cargo por lo tanto si tú vas a sacar si tú vas a sacar si tú ya pero pero si tú vas a sacar un general dos generales vas a tener quien asuma esos cargos con la responsabilidad porque tú requieres cierta expertise para poder administrar esa área en carabineros de acuerdo pero resulta que si tú sacas 15 resulta que no había no había yo te lo puedo decir no había gente con la expertise para subir a tomar esos cargos y si no había el año pasado hace dos años atrás te aseguro que hoy día tampoco hay por lo tanto no creo que que sea conveniente esa es la razón para no esa es la razón para no expulsar a alto mando quien administra hay que ser juicioso hay que ser juicioso lo que pasa que hay que ser juicioso porque quiero decir una cosa acá a Sergio Mico se le hizo una infamia porque está por la gente que él criticó de acusarlo a él de tapar violaciones de la humanidad y la gente que lo acusó no, está acusado por no decir lo que no quisieron lo que los otros querían que dijera él dijo su punto y él dijo la verdad exacto y tal verdad es que ni el presidente ni los partidos del Partido Comunista ni el Frente Amplio ni el Partido de Comercio Social ha presentado una sola querella de la humanidad contra las ex autoridades contra alto mando y la contradicción pero contra el presidente Piñera están presentadas querellas no, te estoy hablando de los responsables políticos y militares es el mismo alto mando no, pero hombre lo que tú me estás diciendo Gonzalo y Paz es que el presidente está teniendo prudencia o sea, prudencia significa tener violadores de derechos humanos trabajando para él pero ahora no conviene sacarlo eso no se lo cree nadie lo más probable es que esas violaciones de la humanidad nunca existieron que hubo abusos policiales nunca existieron deshumanidad deshumanidad inmoral política de estado que estamos hablando de probabilidad política de estado Francisco si no, solo sobre ese pequeño debate que siempre la derecha miente como dije en mi primera intervención evidente violaciones masivas de derechos humanos no son lo mismo que violaciones sistemáticas de tu Memordnung evidentemente no hay una una DINA por esos no son violaciones sistemáticas pero lo que hay son violaciones a los derechos humanos 柄 son violaciones a los derechos humanos masivas cometido durante el gobierno de Piñera por la policía eso está claro Está evidenciado en todos los libros de historia En el Instituto Nacional de Derecho Humano Etcétera, eso es una verdad Eso sobre ese pequeño debate Después sobre el debate que estamos acá Que presenciamos sobre los movimientos sociales La protesta y la delincuencia Yo creo que hay una verdadera cruzada De la derecha por igualar Delincuencia a protesta social En el entendido de que cualquier cosa Que altera el orden público es delincuencia Y justamente las protestas se tratan De alterar el orden público para hacer notar una idea Pero entonces, y ahí Hay que diferenciar, la gente en la casa Quiero hablar, no he hablado en todo este rato La gente en la casa Lo que la temoriza no son Las protestas ni los saqueos cotidianos Porque saqueos cotidianos no hay Lo que la temoriza la gente en la casa es el narcotráfico Es que la salten en la vía pública Que la salten en el metro, etcétera Y en ese marco para combatir ese tipo de delincuencia Ojo, ese tipo de delincuencia La derecha, la derecha, la desconcertación Incluso también el Frente Amplio son bastante hipócritas Porque llevan 30 años Con la misma política para enfrentar a la policía Que es simplemente un doble movimiento Más policía, más policía Y por el otro, más penas, más penas Y por favor, es auto-evidente Que para combatir la delincuencia Esa no es la clave Digo, siempre hay países que salen acá Al debate al momento de hablar de delincuencia Hablamos de Nueva Zelanda Austria, Portugal, Dinamarca Que son los países que tienen menor tasa de delincuencia Y menores tasas de violencia Y esos países no se caracterizan Porque haya un policía en cada esquina Ni tampoco porque las penas sean las más altas No, tiene que ver con que Hay suficiente empleo Los empleos son mucho mejores que los que en Chile Hay mejores sueldos que en Chile Pero usted dice que los que entraron por la micro En Mercado en Puente Alto Quieren mejores empleos Estoy diferenciando Dice que los quieren mejores empleos Diferencian un principio No sé por qué me pregunta eso Si diferencian un principio Yo estoy hablando de la delincuencia Que atemoriza a la gente Y también te lo dije el programa pasado No es mi método de acción No es mi método de acción política Al saqueo Entonces, entonces Si vamos a enfrentar realmente la delincuencia No podemos enfrentar simplemente Sus efectos inmediatos Tenemos que enfrentar Cuáles son sus causas Y sus causas Tienen que ver con un problema social No con un problema policial A ver Magdalena Mervilá Yo quiero contestarle aquí a varios del panel Y voy a partir primero por Gonzalo Porque Gonzalo En un comienzo estábamos hablando De la violación Yo tengo certeza De que puede haber habido violación A los derechos humanos Pero no sistemática Eso sin duda Eso partámoslo poniendo sobre la mesa Pero también hay que entender Que en todos estos juegos Y en toda esta situación política revolucionaria Siempre y en la historia Y yo sé que no te gusta que yo hable coloquial Pero las personas que a veces Tenemos harto conocimiento Podemos hablar en fácil también Para que todas las personas nos entiendan Sin lugar a problemas Lo coloquial no tiene nada de malo Querido Gonzalo Los garabatos a mí por lo menos Yo no dije ningún garabato No he dicho absolutamente ningún garabato Bueno, utilizaste una expresión Que yo asimilo a un garabato No sé cuál podría ser Cueca en pelota Ah, pero la cueca en pelota Es el de conservadores No, la cueca en pelota Es un término Ya vemos la izquierda bien educada No, no, no Bueno, pero lo que estoy diciendo Bueno, le molestó la cueca en pelota Que no tiene nada Es un término que no tiene nada Lo que yo quiero decir Lo que yo quiero plantear Es que mirando la historia atrás Todos estos movimientos Tienen mucho de político Y muchas veces Las acusaciones de delitos En la historia Han tenido un componente político Si nosotros nos vamos al siglo XIV Para dar un ejemplo Políticamente si tú querías sacar a alguien del ruedo Lo acusabas de herejía Y entonces pasaba la Inquisición Y por lo tanto entraba a operar una justicia aparte Y que servía políticamente a muchos Caso Juana de Arco Caso de los Templarios Hay miles Obviamente que si hoy día te acusaran de herejía Sería y cool Hoy día si tú quieres sacar a alguien del ruedo político ¿De qué lo acusan? De abuso sexual No, de abuso sexual Y en mi palabra Contra la del otro Que puede ser real Y puede no serlo Y hay muchos casos En que cuando es real Me parece fantástico Que se condene Por supuesto Pero cuando no es real Fíjate que ha habido muchos casos Que no ha sido real Y esa imagen No se lava nunca más Entonces trae muchos reitos políticos Sin lugar a duda Yo creo en la presunción de inocencia Hasta que se demuestre lo contrario Y no creer en eso Es ir en contra Y no aprender nada de la historia Porque a Juana de Arco La quemaron con 19 años Y hubo un segundo juicio Que después no solo Lo consideró inocente Sino que después Hubo un proceso de canonización Y hoy día es la patrona de Francia Y entendamos Que a ella la quemaron Por hereje Y en un juicio Que si Entró la Inquisición Pero los que estaban detrás Lavándose las manos Sobándose las manos Eran precisamente los ingleses Porque les había dado vuelta La guerra a los 100 años Ya, muchachos Tengo que saludar a mis auspiciadores Y recuerden Si quieres ser parte De la familia de Sin Filtro Es hola Arroa Sin Filtro Punto CL Ah no Los cuatro sujetos Que están tratando De forzar la entrada Retírense Carabineros Al lugar Tranquilos muchachos No pasa Absolutamente nada Ellos creían Que nadie los estaba observando Pero se equivocan Porque así funciona El sistema de seguridad Disuasivo De Te Observo Nuestro auspiciador Que nos acompaña Y nos da seguridad Con monitoreo de cámara En tiempo real Protegiendo a empresas Industrias y hogares Cañón de niebla Control vehicular Control de accesos Y protección de terreno Cobertura en todo Chile Potencia la seguridad De tu empresa Con Te Observo Y conoce más En www.teobservo.cl Y a PeopleWork Mis amigos de PeopleWork Firmar documentos Es fácil Cuando recursos humanos De tu empresa Usa PeopleWork No importa donde estés Con el módulo de firma digital PeopleWork Podrás firmar Y validar tus documentos En un solo clic Tu firma Quedará validada Legalmente Y de manera segura A través de un código QR Además Podrás organizar Tus documentos Y recibir Notificaciones Sobre pendientes Listo Documento firmado La digitalización De procesos Es con PeopleWork Viajas el próximo fin de semana largo No olvides de llevar tu auto Donde mis amigos de Otiebre Motors Viaja tranquilo Lleva tu auto A alguna de nuestras tiendas De Otiebre Para revisión de seguridad Frenos Suspensión Neumáticos Tren delantero Si mencionas Escúcheme bien Si usted va a Otiebre Y menciona el programa Sin Filtro Esta revisión Es completamente gratis ¿Escucharon? Si se van de fin de semana largo Van con su auto a Otiebre Dice Vengo de parte de mis amigos De Sin Filtro Completamente gratis Agendando en www.motors.cl Agendando en www.motors.cl No digas que no te lo avisamos www.motors.cl Y que me queda Ah Protege y rediseña Tu ambiente Con las cortinas roller Persianas Y toldos exteriores De cortinalia.cl Donde podrás personalizar Medidas y colores De tus cortinas roller Por compras online Tienes un descuento De 60% Y si usas El código Sin Filtro Tendrás un 10% Adicional El envío es sin costo A todo Chile continental Si prefieres Que Cortinalia Se haga cargo De tomar las medidas E instalar Agenda una visita Y un experto Irá hasta A tu casa Más de 120 Distribuidores A lo largo De todo el territorio Nacional Ahí está www.cortinalia.cl Y Doomin Sigues cobrando Tus facturas Con teléfono Lápiz y papel No sufras más Déjale todo ese trabajo A Doomin Y transforma Tu proceso De cobranza Hoy Con Doomin Podrás enviar Recordatorios Automáticos Con link de pago En línea Para tus clientes Contactar Tu banco Conectar Tu banco Para una conciliación Bancaria Inmediata Saber en tiempo real Cuanto te deben Tus clientes Gracias a una reportería De primer nivel Y por si fuera poco Tenemos una gran noticia Si eres pyme Llévate un 50% De descuento Contratando el mes De octubre Por 3 meses 50% de descuento Pide tu demo gratis En www.doomin.com Y ahí Teléfono Cámara Escanea el QR Y aparece Toda la información A ver Ah Paz Querías decir algo Lo que pasa Es que tengo una diferencia Aquí con mi compañera De panel Que dice que Que la gente Está asustada Por unas cosas Y no por otras Y yo creo que ahí Tenemos que ser Súper claro La gente Más que susto La gente está aburrida Porque ya Hay mucha gente Que normalizó El narco En las poblaciones Cosas que están Medias normalizadas Que te bajís de la mica Y tengas que dar Cigarro o plata Hasta que llegue a tu casa Para llegar sano y salvo Pero para mí El que no se baja el auto Y no baila El que no pasa ¿Cómo se llama eso? El que no baila no pasa Para mí eso es absolutamente violento Entonces No, no Lo han hecho Lo han hecho Es que no deberían hacerlo nunca Y para mí Que el saqueo también es violento Porque cuando tu hijo Te pregunta Mamá ¿Por qué la gente está corriendo? Y tú tenés que entrar A dar explicaciones A niños de 10 años 11 años Que ya están teniendo noción De lo que es La delincuencia Y tenés que entrar A explicar Que eso no es normal Que no es normal Que la gente Salga con los televisores Porque digamoslo Que no es primera necesidad Además Porque yo no veo A la gente robando comida Porque están muertos de hambre Sino yo veo a la gente Más bien sacando lavadoras Sacando televisores Que son cuestiones Que uno no puede decir Oye se metieron a robarle Hasta los bomberos A los bomberos O sea hay un nivel De maldalla De irrespeto Hace cualquier institución Los bomberos no reciben sueldo Los cabros se sacan la mugre A veces por puta Que le di una moneda ahí En la esquina Entonces cuando tú Empezas a decir Lo que le da miedo a la gente Y lo que no Y por eso validamos algo Yo creo que está mal Yo creo que uno Tiene que ser súper clara Ayer actos de manifestación social Prácticamente no vimos Desde un inicio Vimos saqueos Desde un inicio Vimos que estaban Rompiendo paradero O sea no hubo Una movilización En la Serena Vi que había gente Manifestándose Pero esa gente Se fue temprano Para la casa Y lo que quedó después Es lo que se quedó Toda la noche Y sabes que yo tampoco Lo calificaría de lumpen ya Porque lumpen Era en una época En la gente Que venía como a mover Un poco El El La legítima demanda Y que se mezclaba con nosotros Hoy día nosotros ya No estamos Estos son delincuentes La narco se vistió Con nuestras demandas sociales Y está saliendo a la calle Francisco Déjame hacer una pregunta A ti Claro Claro ¿Tú crees que los presos De la revuelta Son presos políticos? Totalmente Totalmente ¿Tú sabes cuántos presos De la revuelta Tienen antecedentes penales? Desconozco la cifra exacta 25 ¿Sabes cuáles son los delitos? Es como el prejuicio No, no, no ¿Sabes cuáles son los delitos? Es un prejuicio Si lo que está diciendo Son antecedentes penales Antecedentes penales ¿Sabes cuáles son los delitos Que tienen? Porto ilegal de arma de fuego Intento de homicidio Ataque incendiario Lanzamiento de molotov Para carabineros ¿Te parece que esos son Actos de protesta social? Yo creo Sinceramente Que durante la revuelta Donde Piñera decían Que eran grupos De pequeños delincuentes Una gran mentira Una gran fake Una gran fake Éramos millones En las calles Intentando movilizarnos Y si carabineros La policía Reprime Y no deja movilizar Un derecho democrático básico Es evidente Que nosotros tenemos Derecho a defender Antecedentes penales Nosotros tenemos Nosotros tenemos Derecho a defendernos Nosotros tenemos Derecho a defendernos Frente a perdigones Frente a gas en lágrima Frente a gas pimienta Frente a lumazo Y frente a policía Armada Y que es la revuelta Y que es la revuelta Y que es la revuelta La gente Se defendió Con lo que tuvo a mano Y eso es una verdad Innegable Y la cruzada Que tiene la derecha Es Delincuencia Es igual a protesta social Y lamentablemente No es así La protesta social Fue para la caza Fue para la caza Te acabo de contar Que las personas Detenidas Bajo el concepto De presos de la revuelta Tienen esos antecedentes Policiales previos Además de haber cometido delitos Son personas que Son delincuentes Son delincuentes Que participaron En actos delictuales En la revuelta Si a ti no te gustan los fallos Si a ti no te gustan Pero no puedes negar Que un tipo que anda con armas Y que lanza una bomba De un motor todo Es un delincuente O sea, disculpa El monopolio de las armas Es de la policía El monopolio de las armas Y si los que tienen las armas Son los policías Y lo que ocurrió De manera masiva Ojo De manera masiva Durante octubre del 2019 Fue el enfrentamiento Con la policía Para poder protestar Y poder manifestarnos A balazos Si eso fue así A balazos son los que meteron la policía No, no, no A balazos son los que meteron la policía Amigos míos baleados tengo Amigos míos muertos tengo Entonces Para Francisco Dependiendo del contexto Lo mismo que dice el presidente Si tú estás en línea Con el presidente Boric Que dice que En ciertos contextos Cometer delitos graves Tiene una justificación Eso dijo el presidente Por ley de indulto La ley de indulto es La ley de indulto es La ley de indulto es No hay preso Déjame explicarme Francisco Flores Francisco Flores Pancho Reyes Pues Gustavo Tengo derecho a responder Evidentemente que El contexto es muy Es muy relevante Yo estoy en Mi método de acción política Que un pequeño grupo Vaya a saquear Yo estoy en contra de eso No es mi método de acción política Creo que ya Ya lo he dicho varias veces Entonces no sé por qué Lo vuelven a repetir Pero cuando hay Movilizaciones masivas En las calles Y Carabineros Acribilla Con balines De acero Balines Sí, acribillar Tiene que ver con Con el gatillo ¿Cierto? Que hizo Carabineros Y que quieren ustedes Con policía de gatillo fácil Si no escucharon las declaraciones De Osandón Que corra bala Cuando tenga que correr Esa es la derecha Y ustedes son los violentistas Realmente Y ustedes son los que Administran el monopolio De la arma Y nosotros tenemos Derecho a defendernos Cuando masivamente Salimos a las calles A reclamar nuestros derechos Y eso ustedes No lo pueden negar A ver Pancho Reyes Solamente quiero aclarar Un punto Déjame aclarar una cosa Conceptos Que son importantes Que a lo mejor Francisco no lo tiene claro Prejuicio Es hacer un juicio Sin tener la información Por lo tanto Yo creo Que miro a alguien Por la pinta Y me da la impresión Que Tal o igual No entiendo Y los que tienen Antecedentes penales No pueden cambiar Pero cuando hay antecedentes Penales Eso no es un prejuicio Sí pero no es Una monota en mano La forma de Yo me defiendo Yo me defiendo Yo no pongo la otra mejilla A ver muchachos Muchachos Yo no pongo la otra mejilla No pero Muchachos Pones la otra mejilla En tu barrio En tu barrio no la pones Pero si va a juderte El barrio de los vecinos De Puente Alto De Santiago Centro Porque muchas personas Como tú No creo que les guste Que vayan a tu barrio Te rompan la pandereta Te muelan a martillazo ¿Les gustaría a tu familia Que hicieran eso en tu casa? ¿Y por qué tú permitas Que se lo hagan a otro? ¿Sabes por qué? Porque hay un conflicto social Entre medios No, no Porque te quieres cargar Además Te quieres cargar A los quienes no se pueden defender Sí, en mi barrio Hay destrucción de un horario público Y los pacos no entran Disculpame Gonzalo ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives tú? Yo, en Recoleta Ah, no entran los pacos Gonzalo Vamos a ir Ese criterio me parece insólito Uno merece ser castigado Y demolido Según el contexto Si hay una movilización social Tenemos derecho a defenderlo Muchachos 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 Para acá Para acá Muteame Muteame un segundito Muchachos Están todos muteos Necesito ordenar Necesito ordenar el programa Pancho Rego A ver Iván Pancho Rego A ver A mí El punto Francisco Está claro ya Y yo sé que Que cada vez se sorprende Cuando escuchan a la gente De PDR hablar Pero nosotros estamos acostumbrados Entonces Hay que dejarlo un poquito pasar ¿Ya? Dejémoslo un poco aparte Pero a mí Si me gusta hablar con conceptos Y si me gustaría hablar con Gonzalo Con Gustavo Aquellos que creo Que jugamos dentro del juego democrático Y que tenemos diferencias De opiniones Respecto de ciertas circunstancias Primero voy a hablar muy técnico La ley que impulsa al gobierno Es una ley de amnistía Así de claro De amnistía Vale decir De sustraer de la persecución penal A todas aquellas personas Que hoy en día están imputadas Y o formalizadas Por haber cometido delitos En el hecho de la protesta social ¿Cierto? Ni siquiera sacarlos de la cárcel Es decir Ni siquiera te metáis En el proceso judicial ¿Cierto? Más grave aún Y eso de la mano Con el anuncio Del retiro 139 Que la ley de seguridad interior del Estado Es el gobierno que tenemos hoy en día El principio de inocencia Es fundamental En un Estado democrático de derechos Cuando yo le preguntaba Gonzalo Si él consideraba Que tenía un Estado de derechos en Chile Esa pregunta es fundamental Porque hacer la distinción De que un Estado democrático de derechos Como la actual Y las vulneraciones graves Y sistemáticas Que sucedieron en dictadura Bueno yo creo que Un parangón Gonzalo Que está en al menos Tres pueblos pasados Al menos tres pueblos pasados Por respeto A las víctimas De esa violación de derechos humanos A las víctimas Tercero La responsabilidad penal Nunca se puede presumir por ley Y este es un principio básico En derecho Que está consagrado En el artículo 19 Número tres Entonces ahí yo voy con Gustavo Yo entiendo que los antecedentes Que pueda otorgar La Universidad Diego Portal O distintos organismos Que se dedican a analizar Aquellas circunstancias Que se pueden constituir eventualmente Como violación de los derechos humanos Son importantes Claro que son importantes Pero de ahí Hacer lo que haces tú Que es presumir Que esos hechos son verídicos Por el solamente Hecho de venir De una autoridad Determinada Eso es muy grave Porque está vulnerando Un principio constitucional Y eso un abogado Amigo mío Yo no se lo puedo dejar pasar Finalmente Cuarto punto Para ser muy concreto Con los conceptos Gonzalo Porque aquí tú hablas En un momento De querellas Responsabilidades penales Y después saltas A responsabilidades políticas Y yo creo que A los políticos Nos corresponde hacer las distinciones Porque tenemos que explicar La ciudadanía Si tú quieres buscar Las responsabilidades políticas Que correspondieron eventualmente Porque tú En tu conceptualización Entiendes que Más allá de los informes internacionales En Chile Se vulneraron sistemáticamente Los derechos humanos ¿Cuál es la herramienta jurídica Que corresponde utilizar Amigo mío Para perseguir Las responsabilidades políticas De las autoridades Y te lo voy a contestar Porque tú no me vas a contestar Porque como ya me dijiste recién Yo contesto lo que quiero Entonces como tú vas a contestar Lo que quieres Te voy a decir yo ¿Cuál es la respuesta? Acusación constitucional Contra el presidente de la república Y contra los ministros Contra todas aquellas autoridades Que están tipificadas Y están señaladas Dentro de la constitución De la república La pregunta entonces Gonzalo Persona hablando Estoy hablando ¿Cierto? Tú dijiste recién Que no interrumpir Si queremos Si queremos mantener Un nivel de diálogo No nos interrumpamos Me queda muy poquito Muy poquito Muy poquito Yo te diría la pregunta a ti Y también a Gustavo A Gustavo Mucho más cercano Al gobierno Tú un poquito más lejano Al gobierno me imagino Pero yo sí que si Gustavo Es parte del Frente Amplio Por ende Asume la responsabilidad Política que le corresponde Defender su calidad De militante De partido político De gobierno Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Es que es ex militante Partido Socialista Entonces ¿Por qué? ¿Por qué el presidente? Cuando estaba en campaña Señaló que iba a ser Intachable En perseguir Las responsabilidades Que correspondían A las autoridades políticas Señalando principalmente Al presidente de la república Y cuando el gobierno Sus autoridades Tú diputado Gustavo No presentan La acusación constitucional Y se les pasa el plazo ¿Por qué Gustavo? ¿Qué pasó Gustavo? ¿Qué pasó Gustavo? Yo quiero ir un poco Quiero elevar un poco El debate Porque creo que Estamos un poco Un poco bajos Así que usted se dedicaba A bajarlo todo Fíjate que Fíjate que Es interesante Pero contéstele Contéstele la pregunta ¿Qué pasó con la ¿Qué pasó con la Acusación constitucional? Bueno sería bueno Que le preguntara al presidente Pero si usted es parte De ese gobierno amigo Yo no soy el presidente Boric No usted Usted es político Yo soy Sí sin duda Lo que quiero Lo que quiero señalar ¿Me puede contestar eso también? O no me va a contestar nada ¿Es candidato al Tribunal Supremo de Convergencia Social? Está en mi presentación Ni siquiera es necesario Contestar Quiero abordar Quiero abordar Quiero abordar La posibilidad De poder De poder decir algo Que me parece irrelevante Respecto a la realidad Y las interpretaciones Del 18 de octubre Del estallido social Del estallido social Existen al menos 18 libros Que se han escrito Hasta el momento Muchos de ellos Con visiones diferentes Por lo tanto Una visión Una visión única Respecto de De un hecho histórico Que se ha producido Recientemente No existe Existen Aproximaciones A aquello Y de hecho Y de hecho Solo va Solo va Porque Magdalena Dice Magdalena y tú En general Sienten O señalan Que este sería Una especie De El estallido social Habría sido como Organizado centralizadamente Bueno Hay un libro Hay un libro Que va a salir Próximamente Alfredo Yonan Que habla Justamente Del punto Y señala Justamente Que los orígenes Del estallido social Es un origen Descentralizado Es decir No hay Una gran mente Un mega mente Pensando en hacer las cosas Y quiero señalar lo siguiente Una de las grandes cosas Que hizo el presidente Boric Ayer Y aquí me voy a tomar De las palabras De Manuel Canales Sociólogo de la Universidad de Chile Que ha escrito Sobre octubre Señala Y estoy muy de acuerdo Con él Señala Que el El discurso Del presidente Boric En el día de ayer Fue preclaro Y lúcido Desde el punto de vista Intelectual Porque se atreve Se atreve A señalar una interpretación Que En donde nosotros Converjamos No para seguir Acusándonos De lado y lado Sino para construir Y resolver Los problemas Que diariamente Le aquejan a la gente Y esto tiene que ver Con algo súper relevante Con esto termino El estallido social Se genera Por una promesa Incumplida por el sistema Porque por más que tú estudies Por más que tú trabajes Si tú estudias Y tienes un título En general Tienes una remuneración De 458 mil pesos Que es lo que recibe El 50% de las personas En Chile Los trabajadores Y trabajadoras Y tienes Después de haber Cotizado por 35 o 40 años Una pensión De 323 mil 816 pesos Y Finalmente Algo que Es como los mínimos comunes Digamos Es que claramente Hay una demanda De derechos sociales De hecho La última encuesta Cadem Habla justamente Y reitera aquello Dice que El origen Del estallido social Es la expresión De un descontento Social generalizado El año 2019 En octubre Era el 72% Y hoy día El 61% Es decir No ha bajado drásticamente Hay una Hay Existe Existe Como se llama Una opinión Común De todos los chilenos Que reconocen Que el estallido social Tiene que ver Con un problema Del modelo Que ya no satisface Las necesidades De los chilenos Necesito que Gonzalo Le responde a Pancho Rego Y me paso con Lucas Iván Y la pasita ¿Por qué no se Para ponerle la pregunta ¿Por qué no se presentó La acusación constitucional? Yo creo que la principal Para ti Gonzalo Nada más para Gustavo Ah bueno Perdón No 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 Es que no me lo contestó Entonces No me lo contestó No me lo contestó Dijo que no es el presidente Le baja el nivel Entonces A ver si Gonzalo Se lo subo un poco Pero A ver Te encuentro un poquito descalificado Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Oye mira No me lo contestó Lo tomo súper bien El tema de una acusación Constitucional Contra el presidente Piñera No tenía Mayoría en el Senado Así de siempre Nuevamente elegía Entonces Tampoco trata De andar irritando Las instituciones Creo yo que No soy yo parlamentario Ni niño del Frente Amplio Pero me imagino Que tiene que haber ido por ahí Estoy conjeturando Estoy elucubrando Así que no sé Si contesta eso Tu inquieto Si me parece Que si el argumento es ese Entonces no lo debería Utilizar en debates posteriores Solo eso Pero yo no Si lo utilizaste ¿Qué utilizaba yo hombre? La responsabilidad política Pero A ver Hombre Sebastián Piñera Sebastián Piñera Sebastián Piñera Pero no seas tan pesado No seas tan premotente No seas tan suavecito Yo soy suavecito Creo que la buena educación No es un mal principio Que debieran Respetarse Pero en la izquierda Y en la derecha En consecuencia En consecuencia Pero es que no Sí Euge Va a tener que mutearme Un segundo a Pancho Para que pueda terminar Gonzalo Perdóname Pancho Me necesito que Gonzalo Y me quedan pocos minutos Ya Por favor Bien Hay una dimensión jurídica La responsabilidad política Que es la cuestión constitucional Está muy bien Pero la responsabilidad política Te sugiero Que la interpretemos Tener un sentido más amplio En el libre juego democrático Hay una responsabilidad política De la derecha Que gobernó en dos periodos Y luego una responsabilidad política De la concertación Que gobernó Bueno Casi 30 años Sumando la nueva mayoría Con lo cual Parece normal Que haya Un juicio político Sobre los roles De los unos y los otros Yo creo que el presidente Piñera Es políticamente responsable De haber dado Una cierta respuesta A la rebelión Yo la llamo rebelión Del periodo Octubre-Diciembre Del año 2019 No veo por qué Eso te inquieta Al contrario Yo creo que Vamos a seguir este debate Mucho tiempo Habrá muchos libros Muchos aspectos Para seguir dándolo Sí, pero es que Yo no estoy hablando De delitos penales Yo entiendo que Es tu sesgo Es tu profesión Pero yo estoy hablando De otra cosa No estoy hablando De delitos penales Estoy hablando De responsabilidad política Están mezclando En la dimensión política En la dimensión política Que yo estoy de acuerdo Con Gonzalo Que hay que analizarlo así Yo creo que Hay que ver cómo quedó Cómo pasamos de Un Senado a otro Senado Cómo quedó la Cámara de Diputados Bien equilibrada Políticamente ¿Cuál fue el resultado Del último plebiscito? Del primero y del último Yo creo que hay que hacer Desanálisis Hoy día Hay que ver A raíz de la caden La aprobación Que está el presidente Boric 27% Que es más o menos Lo que sacó en primera vuelta Están por el suelo Y yo creo que en este momento El gobierno Tiene que decidir Qué va a querer Y con respecto Al tema del modelo Y lo que Lo que desató Esta revuelta Que partió con actos terroristas Y se desarrolló Con actos delictuales Bueno Que más No me parece Como una locura Entonces Justamente yo creo que Hoy día La centroizquierda Lamentablemente Se perdió Una oportunidad Histórica De haber pasado Quizá A una socialdemocracia A un estado Social de derecho Y hoy día Probablemente Yo creo que Vamos a tener Una nueva constitución Con arreglas Muy distintas Pero el modelo Probablemente Se vaya a mantener Para desgracia De muchos acá Probablemente Ya la gente Después de ver Lo que le ofrecía A la izquierda Lo que le ofrecía Desde Todos los que fueron Por el apruebo Desde la democracia cristiana Hasta No sé si el PT Arrestado No 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 Bueno Hasta el Partido Comunista Si uno quiere Todos ellos Ofrecieron una alternativa Constitucional Una alternativa Política Que fue rechazada Con un 62% O sea Ese proyecto político Hoy día se murió Este proyecto político Se acabó Este post-marxismo ¿Cierto? Que venía inspirado De Pablo Iglesias No, no exagere Yo creo que El proyecto de la convención Estaba inspirado Mucho En ideas post-marxistas Estimado La constitución Era la constitución moderada No La constitución Era algo que Pablo Iglesias Vino a Chile Técnicamente Pero no te quede Pablo Iglesias Yo te aconsejaría Porque aquí La derecha A veces se le olvida Estudiar un poco Ese texto Este texto Este texto Es una constitución Esta constitución Si estoy de acuerdo Este texto Estaba a la izquierda Al presidente Boric Este texto Un texto moderado Que fue Estuvo Que fue generado Con un proceso Pero Para terminar mi punto Para terminar mi punto Ese texto Ese texto Estaba En términos de izquierda Tenía un 38% de población Boric salió con cuánto Con 55% O sea Ese texto estaba Muy a la izquierda De Gabriel Boric Que es Un Socialista libertario No sé cómo se autodefinir Ideológicamente Pero ese texto Era un texto Post-marxista Socialista Feminista Sí Y ese texto Era mucho más Mucho más a la izquierda Mucho más a la izquierda Que eso Mucho más a la izquierda Que eso Entonces estamos hablando De hoy día El proyecto De cambiar el modelo Lo siento amigos Que están al otro lado Y que esperaron No sé 40 años Para cambiar el modelo Yo creo que se acabó ¿Podemos tener una nueva constitución? Sí Probablemente la idea De cambiar el modelo Pucha Lo siento Un momento Ya Un momento Ya Muchachos Tengo que saludar A mis auspiciadores Y después voy con Iván Y con la pasita Debate Caliente En Sin Filtro Y mis amigos del norte Todo taller Prestigio y confiabilidad En importación Distribución Y comercialización De herramientas Carros de arrastre Y equipamiento industrial Todo Absolutamente Todo Traído desde los Estados Unidos Las mejores marcas del mercado Con stock permanente Y precios muy competitivos En herramientas Y equipamiento Para la industria Taller Y también Para tu hogar Envíos a todo el territorio nacional Con 11 años de experiencia Desde la cuarta región Para todo Chile Métase a www.todotaller.cl Y nos vamos a Talca Saludos cariñosamente A la gente de Farmacia Socorro Una farmacia talquina Con 38 años De tradición En la ciudad Un completo stock Excelente atención Y siempre tratando De ofrecer los precios Más bajos del mercado Farmacia Socorro Las farmacias de Talca Ya lo saben Tienen un e-commerce Whatsapp Despacho domicilio Y siempre Con la mejor atención Y los mejores precios Y Revestic Pasita Póngamela de Revestic Nomás Pasita Póngamela de Revestic Si estás pensando En construir O remodelar tu casa Piensa inteligente Porque la inteligencia Es sexy Entra a Revestic.cl Donde encontrarás Todo lo que necesitas En revestimientos inteligentes Para muros interiores Y exteriores También toldos Y cielo Ecos sustentables Y de fácil Instalación No pierdas La oportunidad De dejar tu casa Como quieres Sin gastar de más Y trabajando Mucho menos Entra a Revestic.cl Y conoce Toda la línea De productos Seguro que hay uno Para lo que estás pensando Revestic Piensa inteligente Construye inteligente Inversión Global Quiere invitar A las medianas Y grandes empresas A hacer negocios En Estados Unidos Como tú te preguntarás Crear una empresa O tener una cuenta Corriente En Estados Unidos Lo puedes hacer Por solo 1500 dólares Juégatela Estás a un clic De hacerlo Ingresa a www.inversionglobal.cl Te contactas con uno De sus ejecutivos Que te va a dar Toda la asesoría Legal y tributaria Inversión Global Líderes en inversión Y me voy de viaje KM Ticket Volar nunca fue Tan conveniente Como ahora KM Ticket El outlet De tus pasajes Nacionales E internacionales Te invitamos a cotizar Tu próximo vuelo En KMTicket.cl Y también Ahora Lo vas a poder Pagar En 12 cuotas Sin interés KM Ticket El outlet De los pasajes Nacionales E internacionales Iván Puduje Si, dos apuntes Rosario El primero Es que yo Preguiría dejar De idealizar El estallido El legado Del estallido Es que hoy día Tenemos una ciudad Más segregada Más pobre Más violenta Con la pobreza Aumentando ¿Cierto? Con millones De personas Pasándolo mal Y esa es la realidad Del estallido Ese es el legado Que dejó El estallido social Y además De eso Se farrearon La oportunidad De hacer una nueva Constitución Porque eso Que tú muestras Ahí con algo De cariño La verdad Es que fue Rechazado Por el 62% De la población Y en algunos casos En algunas regiones Por más del 70% Entonces yo creo Que tener respeto Por la voluntad Ciudadana Que se expresó Claramente Lo segundo Que pediría Respeto Por las víctimas De la dictadura De una política Sistemática De derechos humanos Y que no usemos Ese argumento Y lo banalicemos Y lo banalicemos Para sacar Redictos políticos Que es lo que han hecho Varios ¿Ya? Incluido por cierto El Frente Amplio Y el Partido Comunista ¿Ya? Lo han hecho Lo han hecho Y el presidente Boric Y el presidente Boric Y además Con una cuestión Que graba Que ya le digo Pancho Lo han dicho todo acá Que lo dijeron Cuando estaban en la oposición Y cuando llegan al gobierno No toman ninguna medida Lo que quiere decir Es que o son cómplices Como ya dije O no tienen ningún fundamento Y por último Yo creo que es muy importante Yo voy a hacer un punto Con Francisco Pensate que discrepo En el 80% Francisco tiene un punto Respecto a la prevención Nosotros tenemos hoy día En La Granja En San Joaquín En Puenteal Sectores completos Donde el Estado no existe Y eso es un caldo De cultivo Para que los jóvenes Se pierdan Y la delincuencia Los capture Y una de las cosas Que hay en los programas Que era de Totoro Que me hizo sentido La única yo creo Pero hay que decirlo Fue cuando dijo Que la demanda La discusión política Está alejada De las demandas populares Y está muy alejada Porque hoy día Vemos que de nuevo Reaparece la convención Constitucional Que es como un muerto Que lo entero Vuelve a aparecer Y vuelve a aparecer Cuando tenemos Delincuencia en los barrios Tenemos inflación Entonces hagámonos cargo De esas demandas populares Como le llaman ustedes Yo le llamo Urgencias sociales Pongábalos sobre el tapete Hagamos una agenda corta Resolvámoslas Para que la gente Viva mejor Y luego seguimos Con el constituyente Si no Este apuro Por tratar de dejar Un legado Otro más Dejando a la gente En barrios inseguros Me parece que es Impresentable Injusto Y no corresponde Un proceso diferente Mira yo Para volver un poquito atrás Con respecto A las palabras De la ministra Con respecto A las mujeres Yo creo que Al gobierno Le falta equidad En este punto Y creo que Cuando hablamos de mujeres Hablamos de todas las mujeres Por lo tanto Siento que la ministra Se pronuncia En estos casos Que pueden ser legítimos O no Ya lo hemos discutido Todo este programa Pero en el caso De las carabineras Me parece que El no pronunciarse También le hace mal Al gobierno No hace mal Como género No hace mal al Estado El no reconocer Que además Los comerciantes No son comerciantes Un comerciante Que va a vender a la calle Ambulante o no Entiende que la carabinera Está haciendo su trabajo Y se retira Y es un juego De nunca acabar El comerciante ambulante Se va y vuelve Pero pegarle A una funcionaria De carabinero Mujer además Eso es delincuencia Entonces cuando una ministra Defiende a unas mujeres Y a otras mujeres no A mi me parece Que no hay sororidad La sororidad existe Para un lado Y no para el otro lado Y déjenme decirle Que las carabineras Han sobrevivido A una institución Absolutamente machista Hecha para hombres Por lo tanto Las cabras Que están trabajando ahí Son absolutamente valientes Porque a codazos Porque a codazos Se han ganado un espacio Han generado discursos Y peleas Y distintas peleas internas Que son con respecto A las cunas Pero yo siento Que no hay equidad Para el género Y cuando a mi Como centro izquierda Me gustaría Empezar a hablar De género De manera transversal Hablar de sororidad De manera transversal La derecha Tiene tremendas mujeres líderes La izquierda También tiene Tremendas mujeres líderes De bachelet para abajo Para mi Hay muchas Pero resulta Que cuando hablamos De una carabinera Que es funcionaria pública Porque he visto Un uniforme No es mujer Entonces yo creo Que la ministra De la mujer Debería ser más sorora Y castigar Muy cortito Yo creo que Llegó el momento también Y aquí voy a tomar Un poco las palabras Que dice Gustavo Porque creo que ese debate Es muy interesante En este panel Porque más allá De que en la materia De la responsabilidad política Uno sea como perro Persiguiendo la mentira En palabras del presidente Hay temas de fondo Que efectivamente Subyacen el estallido A la revuelta Como la contextualizo yo Y hay un libro de Peña Que es muy bueno Aparte del que tú también Gustavo acabas de citar Y efectivamente Creo que ese es el debate De fondo Más allá de lo que Hemos conversado De esta manera Con mayores sensibilidades Con menores sensibilidades Algunos que se sienten Un poquito más pasados ya Perfecto Pero en el fondo Efectivamente El capitalismo trae Un proceso Que es el proceso De la modernización Y ese proceso De la modernización Cuando se da muy exclusivamente Va generando Indudablemente Lo que se llama Esta paradoja Del bienestar Donde la sociedad Crece mucho Donde a ti te dijeron Hace las cosas bien Gustavo Haz del colegio Gustavo Haz de la universidad Gustavo Y después vas a tener Un sueldo Que va a ser mucho mejor Del que tenías tus viejos Y eso va generando Cierto descontento Por una clase Hoy en día Yo lo dije también En varios programas 70% de hoy en día De los cabros Que están en la universidad Que son primeras generaciones De su familia Y hay un gran porcentaje De ellos Que cuando sale Se da cuenta De que lo que le prometió El mercado No era No era esta panacea Están mucho mejor Que sus viejos Si pues sin duda Por eso cuando analizamos Los índices Gini Por generación Nosotros estamos Mucho más equiparados Y lo hemos disminuido Mucho más El problema que tenemos Es que esta generación De expectativas Eventualmente Va generando factores Que son multifactoriales Entonces por un lado Tenemos el desencanto De los estudiantes Por otro lado Tenemos pegas Que son bajas Por otro lado Tenemos el tema Del acceso al consumo Y el sobreendeudamiento De la familia chilena Por otro lado Tenemos el problema De las demandas de fondos Entonces Es que es para estar De acuerdo en algo De hecho Una de las explicaciones Sociológicas De la rabia Es justamente La injusticia La rabia Nace de la injusticia Y por lo tanto Evidentemente Ni el presidente Boric Y con esto Quiero decir algo Porque hay que aclarárselo Al público El presidente Boric Condenó ayer Y ha condenado Siempre Los actos delictuales Los actos delictuales Los actos delictuales No están incorporados En el proyecto De amnistía Los actos delictuales No están incorporados En ese sentido En ese sentido Muchachos Me quedan nueve segundos Le quiero dar las gracias A todas las personas A los televidentes A los panelistas A los invitados Programas explosivos Sin filtro Muchas gracias Iván Puduque Muchas gracias Gonzalo Muchas gracias Pasita Muchas gracias Gustavo Muchas gracias Francisco Muchas gracias Lucas Magdalena Pancho Muchas gracias también A la gente de Trial Que me viste todos los días Muchas gracias a ustedes Querido público Hola ArrobaSinFiltro.tv Si quieres ser parte De la familia Los Pisiones Nos vemos mañana Que estén muy bien Chau Revestimientos Revestic Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más en Revestic.cl Otiebre Motors Servicios automotrices Experiencia y tecnología Al servicio de tu vehículo Desde 1979 Más información en www.motors.cl Edisur La importancia de leer Encuéntranos en www.edisur.cl Y en nuestro outlet En compañía 1025 Santiago Rediseña y protege tu ambiente Con las cortinas roller Precianas y toldos exteriores De Cortinalia Venta en modalidad online Y presencial en todo Chile Visita www.cortinalia.cl Potencia la seguridad De tu empresa con Teobservo Conoce más en www.teobservo.cl Con Dumint Transforma el proceso De cobranza en tu empresa Y recibe el pago De tus facturas a tiempo Conócenos en www.dumint.com Todo taller Importación y comercialización De insumos industriales Desde la zona norte Para todo Chile Encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacia Socorro La farmacia está alquina Que dan confianza Y tranquilidad a Talca Y sus alrededores Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile A los mejores precios Con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global Puedes crear tu empresa Y tener cuenta corriente En Estados Unidos Por solo 1,500 dólares Ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende en modalidad telemedicina Y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl People Work La gestión en recursos humanos De tu empresa y colaboradores Ahora puede ser digital Conoce más en www.peoplework.cl Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos Y variedades En www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos 45 By Director Atrévete y vide una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Presentaron Sin filtros Filmm El alcohol Un café 100% orgánico Y ended up Queryga Y Y Y Y Y Y Gracias.